...yéndonos al cine, al teatro, a los artes, a la cultura, a todo el mundo del conocimiento y del alma. ¡Uy, qué bonitos! Pues sí, la verdad es que en la madriguera caben muchas cosas, siempre relacionadas con que sea un poquito más allá de los videojuegos y demás. Y no me decidía por una sola noticia, así que os he traído un poco un mix de tres. ¡Toma! Oye, que el programa sea corto no quiere decir que... No, no, va a ser corto, de verdad. Nada, pero es un poquito, digo, ¿cómo presento esto? Digo, a ver, es un poquito cómo la realidad aumentada, o algo parecido, se está colando en nuestras vidas y nuestros hogares con tres ejemplos bastante recientes y bastante diferentes. El primero, del que os quiero hablar, es una aplicación que ha sacado HBO, la marca que ya conocéis de muchas series y demás, como parte de su promoción de la nueva temporada de la serie His Dark Materials, o la materia oscura, que igual os suena más por la película que sacaron hace unos años, que era La brújula dorada, ¿no? Que lo retomó HBO como serie con otros actores y demás, súper interesante. Entonces, lo que hace esta aplicación para iOS es que puedes elegir un demonio, que son uno de los principales personajes de la serie, es esa especie como de animal que nos acompaña desde que somos niños, y el tema es que lo enlazan con una aplicación de Apple Watch para medir tus datos biométricos y básicamente detectar tu estado de ánimo y recomendarte actividades que hacer para mejorar ese estado de ánimo. Entonces, haciendo un test, descubres cuál es tu demonio con preguntas tipo día o noche, arriba o abajo. Entonces, ahí un poco tú decides o la aplicación decide cuál es tu demonio y va midiendo un poco si te sientes distraído, si te sientes feliz y demás, y según vas haciendo esas tareas, pues tu mascota virtual de realidad aumentada, Daemonion, pues está más feliz. Que en la serie la mascota te elige a ti, ¿no? Tú no eliges a la mascota, es la mascota quien te elige a ti. Naces con ella, ¿no? O sea, sí. O sea, hay un rollo ahí. ¿Y qué mascota tendrías? Oye, a mí siempre me han encantado los mapaches. ¿Mapaches? Sí, sí. Ah, pues sí, sí. ¿Y tú, Jols, qué tendrías? ¿Un orangutan? Un orangutan, claro, tener un orangutan. Es más grande que tú. O tú, o el orangutan. Un mono. ¿Y tú? Y un red panda. Ah, pues hay uno en la serie, no sé si lo sabías. Sí, un red panda, porque además les haces así. Un panda rojo, son tan bonitos. Un panda rojo que les asustas y hacen así con las manos. Sí, son súper adorables. Pues yo tendría... Yo te veía más lechuza, pero bueno. ¡Joder, vaya... ¡Zasca! Claro, voy a haber dicho una hiena, ¿sabes? Una hiena, no, por Dios. Bueno, pues un red panda que son monos así, que después abrazaron. Sí, son súper adorables, la verdad que sí. El tema es que lo bonito de esta aplicación es que, bueno, obviamente, bueno, por cierto, el estudio que lo ha hecho es Framestore, que ya habían hecho, bueno, son los responsables de los efectos especiales de la serie y ya habían trabajado anteriormente con realidad aumentada y realidad virtual. De hecho, igual os suena de hace algunos años una experiencia que hicieron para Juego de Tronos, que era Beyond the Wall, y creo que hicieron alguna más, pero ahora mismo no me acuerdo el caso. Ah, sí, la de con Magic Leap, de The Dead Must Die. Pero bueno, que eso como Magic Leap lo ha visto tanta gente, pues bueno. El caso es que ellos querían hacer como algo más estilo Pokémon Go de en el mundo real a escala grande y más, pero con la pandemia pues obviamente no pudieron y además detectaron que había mucha gente que se estaba descargando aplicaciones relacionadas con meditación, calma, para aliviar el estrés y decidieron conectar esta idea de que los demonios nos podían ayudar un poco a relajar y la aplicación está hecha para enlazarse con esas otras aplicaciones de Apple para hacer una serie de actividades y de cosas de relajación, entonces me pareció muy curioso. No, no, a ver, y aparte que está bien hecha, que luego es verdad que hay cosas que dices. De hecho, no sé si tenemos justo la foto de los cuatro, hay diferentes personajes, pero por ejemplo yo he cogido, porque esto lo bueno es que lo podías compartir en redes sociales, entonces yo me fui al Twitter de la serie y cogí estas cuatro imágenes, en la primera hay un perro que es real y el otro que es el demonio, luego está el mono este macaco, ¿cómo se llaman estos capuchinos? No sé, un camaleón y el armiño este blanco, creo que es un armiño, es una más. Sí, los armiños. No sé, son todos súper adorables, la verdad es que yo como no tengo Apple no me la he podido bajar, pero me parece una iniciativa muy bonita. Así que bueno, pasamos a la siguiente noticia rara y es que ya se ha presentado hace poquito una especie, o sea, lo que ellos quieren que sea la evolución de los marcos de fotos. Esto mola. Ya, en vez de tener, pensábamos que iban a ser como los de Harry Potter, ¿verdad? Que teníamos como esa especie de GIF animado, pero no, el siguiente paso son los retratos holográficos. Esto es algo que ha podido hacer la empresa Looking Glass Factory con este producto que se llama Looking Glass Portrait, en el que podemos tener a través de una pantalla 3D ese holograma estilo retrato, que se capta a través de cámaras, por ejemplo, que tengan como el iPhone X o el iPhone 11 o 12, e incluso no te deja solamente pillar lo que es una foto, sino que también incluso podrías grabar mensajes de vídeo cortitos y enviarlos a esos propietarios de ese marco Looking Glass. A mí me flipa, me flipa, además en Kiss Carter está por 300 dólares, ¿no? Creo más o menos. Efectivamente, el precio para los que lo hicieran, digamos, con tarifa de descuento de más, era 200 dólares de descuento y ahora va a tener el precio permanente de 350 dólares. Pero sinceramente, por tener un pedazo de… O sea, lo bueno es que no es una sola foto, sino que tú puedes ir cambiándole y poniéndole varias y demás y a mí me parece muy bonito el poder tener un recuerdo un poco más volumétrico y demás y que aquí hay mucha ingeniería para poder llevar esto a ese precio al mercado. Ha tenido muchísima repercusión mediática y yo creo que la merece porque también es interactuable, como estamos viendo. Puedes un poquito interactuar con él. Sí, mira, con el Lib. Sí, esto tiene gracias a Azure Connect, Intel, RealSense, o sea, tiene mucho… Además, es compatible con software creativo como Autodesk, Blender, Maya, Unity y Unreal Engine. O sea, está hecho para tener muchas aplicaciones y muchas posibilidades. Pero imagínate, es que hay una pregunta que… O sea, viendo esto, la primera vez que lo vi, el otro día, cuando nos llega el Kickstarter, si nos queríamos hacer, me pareció… Cuando ves una película de ciencia ficción del futuro, yo qué sé, me da igual The Expanse, que está ahora, o cualquier otra de Star Trek, Star Wars, tal… De repente, estas cosas son mundanas. Entras en una casa y es como Blade Runner, ¿no? Está sucio, tirado por ahí, pero está en una estantería o Minority Report. ¿Cómo llega eso ahí? ¿Cuál es la historia de esa tecnología para llegar a una casa normal de ciencia ficción? Empieza así. Estamos viviendo el nacimiento de otra tecnología. Si esto es de verdad que explota el mercado, se acabaron las fotografías normales, ¿no? Jorge, cuando hiciste la primera comunión, ¿la podrías tener en 3D? ¿Con tu trajecito de marinerito? Creo que no la hizo, creo que… Dice que es de la iglesia satánica. Imaginaros, imaginaros eso, el poder tener tus fotos… Un recuerdo, sí. Aquí lo que decía el propio director ejecutivo es que lo que se imaginaba desde pequeño era esto, como poder mandarle un mensaje de cumpleaños holográfico o saludar a su tatara tataranieta. No, no, que es la leche, porque esto se queda ya en el tiempo. Claro, claro, claro. Y es volumen, que es lo que nos gusta. Y es que llevan seis años trabajando en esto, ¿eh? Venga, pues… Seis años. Robianos, que alguno de vosotros que lo busque en Kickstarter. Kickstarter, Looking Glass Portraits, lo tenéis ahí, además, a un precio estupendo de salida. Es verdad que es un poco caro, pero es como la tecnología. Efectivamente. Amantes de la tecnología y… Y bueno, ya nos vamos a la última, que es a Japón. Nos vamos a el Super Nintendo World de Universal Studios. Efectivamente, que abre el 4 de febrero. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto en Puerto Cero? Pues, porque se anunció que una de las atracciones iba a tener implementada Realidad Aumentada. Realidad Aumentada de Nintendo. Por una parte iba a tener videomapping. Jorge, déjame el muñeco. Tírame el muñeco. Tírame el muñeco que tienes ahí. Tíramelo. Ay, Dios mío, que no me cae. Que lo cojo. Ahí está. ¡Fiu! Me he librado. Claro. No habéis visto el lanzamiento. Menos mal, porque yo tenía cara de miedo. Sí, señor. Pues aquí, vamos a ponerlo al lado. Vamos a poner ahí a Mario. Perfecto. Pero, pues, bueno, como os decía, dentro de una de las instalaciones que van a poner va a llevar, además tiene la gorrita de Mario y unas gafitas de Realidad Aumentada para que podamos, en el recorrido, ir tirándole frutas y demás a nuestros oponentes. Y esto que estáis viendo en pantalla es el vídeo que han hecho de promoción y de inauguración, que es un vídeo musical protagonizado por, ¿cómo se llamaban? Viviantis. Se han venido un poco arriba, ¿no? En el vídeo, digo. Sí, obviamente hay que entender que esto es un vídeo, digamos, promocional, imaginativo, marketing, efectivamente. Pero la idea es que haya una serie de cosas físicas que podamos implementar. Esos toquecitos a esas cosas sí que es algo que he visto por ahí en algunas fotos que se va a poder hacer. Y, obviamente, no vamos a poder hacer esto de esta forma tan chula, pero mola que ya haya parques que estén apostando por este tipo de tecnologías. Y van a ir conectadas con unas pulseras con las que vamos a ir recolectando puntos y, bueno, a ver qué tal funciona todo esto, sobre todo porque ya os digo que eso se inaugura el año que viene. Yo no sé, pero con el fondo físico que tengo yo, duro 30 segundos ahí. Les veo dar unos saltos, unos botes. ¿Qué pasa con la gente que estamos un poco ya echados a perder? Pues te montas en Luigi y que te lleve por el parque cual viejecillo así, en la sillita. Y luego le tiras. Había un gif que me parecía súper triste. Que te tiras, claro, toda la pantalla es con Luigi encima. Luigi, mi amigo Luigi. Y cuando llegas al final, le tiras y eres tú quien coges. Porque el juego es así, eres tú quien coges la bandera. Y el Luigi se iba. Y entonces hacía, bueno, voy a hacerlo con las manos. Como diciendo que te den mario. Pobrecillo, saca el tema que le lleva ahí cabalgando todo el rato. Siempre me dio mucha penilla Luigi en eso. Pues sí, bueno, para los que estamos así un poco fondones, pues Luigi nos viene bien. Os va a venir bien ir al parque de acciones ese así. Y recuperáis forma, ¿no? Gracias. El tema era We Are Born to Play. We Are Born to Play. Efectivamente. Pues nada, llegará a ver si abren un día de estos por aquí. Y además, si tiene éxito, luego tienen previsto abrirlo en los Universal Studios de Orlando, Hollywood y Singapur. Por eso está Disney París y luego puede estar Nintendo España. Nintendo en algún sitio así que haga calorcito. Almería. Pues estaría bien. Nintendo Almería. Bueno, ahí es que hace mucho calor. Dejémoslo aquí, por favor. Pero no vas a hacer en Galicia. Pues tendrá que serlo en... Sí, desde luego. Bueno, que monten algo aquí. Es que al final siempre hablamos de todo lo que pasa en el mundo. Y en España... Llegará. Es verdad. Llegará. Muy bien, pues... Pues con esto terminamos la madriguera.